Un grupo de padres de familia del Instituto Técnico Industrial ha acudido ante el Secretario de Educación para pedir la separación de sus labores académicas a uno de los docentes de ese plantel educativo. Lastimosamente viene presentando conductas inadecuadas con los jóvenes, con los niños, aparte de eso a deuda de dineros con los padres de familia, con la cuestión de los libros que él solicitó. Nunca llegaron los libros, el dinero nunca lo ha entregado, o sea, prácticamente hay casos incluso hasta de acoso por parte del profesor hacia algunos alumnos, casos serios. Las denuncias están interpuestas ya ante la Secretaría de Educación, el comité directivo del colegio también, la rectoría. Sí, estamos en eso porque realmente ya nos cansamos de esta situación. Sostienen los padres afectados que el docente tiene actuaciones que desbordan lo legal. A nosotros, la mayoría de los padres de familia, a él le han puesto frente a la situación, incluso ha llegado casi que agredir físicamente a los padres de familia. En lo personal también casi me agrede a mí delante del coordinador del colegio, en la sala de coordinador. ¿De qué grado? De sexto, sexto grado. Él edita cárcel de artística en las horas de la tarde, a niños de sexto grado, todos los sextos y a los de octavo. Entonces estamos en eso, queremos que nos den pronta solución porque nuestros hijos, la integridad de nuestros hijos se está viendo afectada por eso. Los padres de familia quedaron a la espera de una decisión a fondo por parte de la Administración Municipal en relación con el docente señalado.